Este es un Maymer Hasidus del Alte Rebe Ravishnur Zaman de Liadí de bendita memoria de su libro Teira Oir. En este discurso de Pashas Vayeshev, el Alte Rebe explica el concepto de un sueño. ¿Qué significa un sueño? Y el Alte Rebe va a mostrarnos como el golus, el exilio en el que nosotros vivimos, en donde la presencia de Dios está oculta, en realidad es como un sueño. Y esto tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es la presencia de Dios está oculta y nosotros estamos viviendo en un estado en el cual no percibimos el ocus, divinidad, en cada nekuda, en cada punto, en cada milímetro del universo, por así decir. No lo percibimos. Vemos, por ejemplo, que hay mitzvot, el rezo, que este es el ejemplo que se va a dar en el discurso, y ahí vemos el ocus, vemos divinidad, sabemos que estamos hablándole con Dios, hablándole a Dios, sabemos que estamos cumpliendo un precepto, etc. Y por el otro lado tenemos nuestras ocupaciones particulares. Este tiene que trabajar, este tiene que estudiar y hacer sucesivamente otras cosas que no tienen nada que ver con Torah, con la Torah, con el judaísmo, etc. Y son cosas opuestas. Cuando estoy cumpliendo la mitzvah, cumplo la mitzvah. Cuando estoy ocupado en las cosas mundanas, estoy ocupado en las cosas mundanas y se acabó. ¿Y dónde realmente estoy? En las cosas mundanas. La mitzvah, no entiendo, no la veo, no la disfruto, etc. Entonces la persona puede llegar a deprimirse y decir, mi vida es una especie de vida fragmentada. A veces hago cosas divinas, a veces no. Y a la Torah termina diciendo, no te equivoques, porque en la práctica vivimos una especie de sueño, donde en ese sueño pueden ocurrir cosas opuestas a la vez. Y en lo más profundo, no es que son cosas opuestas, sino que en realidad en cada milímetro del universo, en cada cuestión de tu vida, hay cosas de divinidad también. Cuando estás ocupado en Parnasa, en sustento, eso también es divino. Lo que pasa es que la persona no presta atención. Bueno, pero en la práctica, perdón, estamos en una especie de sueño. Así que sabe que en lo más profundo, en realidad todas las cuestiones de tu vida son cuestiones de servicio a Dios, son cuestiones de aboida, va a decir el alterreve, servicio a Dios, trabajo, son cuestiones divinas. Solamente que ahora no lo percibimos, lo vamos a percibir en el futuro por venir. Vamos a ver. Este Mimer, este discurso, está basado en un versículo de Tehillim, de los Salmos, el Salmo 126. Dice Shiramailois, una canción para las ascensiones, cuando Dios haga retornar a los cautivos de Tzion, Haíno Kehoilmim. Fuimos, ahí vamos a ver, cuando retornemos a Eretz y Sroel, con la venida de Bajías pronto en estos días, vamos a ver que fuimos como soñadores. Explica el alterreve, el concepto del sueño une dos opuestos al mismo tiempo, y compone dos asuntos que son totalmente opuestos, como si fuesen, perdón, una misma cosa. Es decir, ¿por qué ocurre esto en un sueño? Porque durante el dormir se retira el intelecto, el Moya, el intelecto, que disierne, y no queda sino la capacidad de imaginación. Es decir, cuando la persona está durmiendo, no disierne entre una cosa y otra cosa, luz, oscuridad, bueno, mal, etc. Estamos dormidos, y ahí entra en juego toda una cuestión imaginativa. Y esta imaginación puede componer dos asuntos totalmente opuestos, como por ejemplo, un barco volando por el cielo, etc. Y como escribe Maimonides también en Shmone Prakim, en su introducción a la Mishna, en su introducción, en su comentario a la Mishna, Shmone Prakim, es la introducción al décimo capítulo del Sanhedrin. Ahí él escribe que este concepto del sueño es que uno puede componer diferentes cosas opuestas a la vez. Y cuando uno está despierto, ahí se despierta, por así decir, el intelecto, y gobierna el intelecto sobre la capacidad de imaginación, y no le permite componer cosas opuestas. Porque la persona ve con sus ojos materiales o con sus ojos intelectuales que efectivamente estamos hablando de dos cosas totalmente separadas, y no se pueden unir en absoluto. Y de la misma manera el concepto del golus, el concepto del exilio de las chispas de locus, de divinidad, en el alma de la persona, es como si estuviésemos en un sueño. Y se retira, Moïse se retira la capacidad intelectual para discernir, etc. En este discurso el anterior no lo menciona, pero en otros lugares en Hasides está mencionado que el mundo vivimos como un sueño. Y en un sueño de vuelta. Hay cosas supuestas, el golus, el exilio es un sueño. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que puede ser que sea más valioso, por ejemplo, solamente es un ejemplo, el juntar el dinero que el servir a Dios. Y está todo al revés, está todo dado vuelta. Sabemos claramente que el vínculo con Dios, esto es lo más importante que hay en la vida, esto es Hayeinu, Virgiyomeinu, esto es nuestra vida, esto es la longitud de nuestros días, etc. Y sin embargo la gente se ocupa de juntar dinero, la gente se ocupa de tener placeres mundanos, etc. Está todo dado vuelta, es como en un sueño. Que puede ser que un barco que anda en el mar, en realidad está andando por el cielo. Está todo dado vuelta. Esto es lo que se llama Iztalcus Amoijin. Se retira la capacidad de darse cuenta, de discernir qué es lo que realmente es emes, es verdadero y es válido, y qué es lo que no. Entonces, en golus, en el momento del exilio, que de vuelta, exilio no significa que estamos fuera de la tierra de Israel. Exilio significa que está la presencia de Dios oculta en el mundo, ¿no? Vemos divinidad en cada asunto del mundo. Puede ocurrir entonces la composición de dos cosas opuestas, para que todo el día la persona esté ocupada de negocios, de asuntos, etc. Cada uno se ocupa de su ganancia, de su parnazo, su sustento. Este se va a su viñedo, el otro se va a su olivo, etc., etc. A pesar de que durante el rezo, no estamos hablando de alguien que no cumple los preceptos, incluso alguien que cumple los preceptos durante el rezo, la persona despierta, amor a Dios, al punto tal que desea sacarse todas sus ropas, por así decirlo, está hablando de las ropas literales, sino que dice, quiero irme de este mundo, yo quiero estar con Dios nada más. Amo profundamente a Dios, para apegarse a él, porque logra esto durante el rezo, porque la persona medita en y juda y loe, y juda, todo, como la unicidad de Dios es superior, inferior, no importa los detalles, la persona medita en la grandeza de Dios, como Dios llena el mundo, como Dios trasciende el mundo, etc. Y sin embargo, después del rezo, esto pasa, y se va ese amor, y la persona no presta atención en justamente lo opuesto a esta meditación que acaba de tener durante el horario y el tiempo del rezo, y se imagina en su corazón componer estas dos cosas totalmente opuestas, en la ocupación de Parnasa, durante el momento en que la persona está ocupada en su sustento, ni piensa en la grandeza de Dios, ni en la superior, ni en la inferior, ni como llega el mundo, ni como trasciende el mundo, ¡olvídate! Al punto tal está tan pero tan confundido y metido, hundido en sus asuntos de sustento, la persona se olvida de Dios, la persona se olvida totalmente de Dios, hay una historia muy cortita que tiene que ver con esto que estamos hablando, del quinto revés de Jabad, el revés Rajab, una persona que tenía un negocio de botas, fabricaba y vendía botas, el negocio empezó a caer, entonces fue a verlo al revés para tener un consejo del revés, y el revés le contestó que en realidad, pies en botas, yo ya vi, pero una cabeza en botas nunca vi, tu cabeza está metida solamente dentro de las botas, es por eso que el negocio empezó a caer, empezó a poner la cabeza en Dios, y el negocio te va a empezar a ir bien, y solamente las piernas en los pies, en las botas, la cuestión entonces es que, durante el rezo la persona despertó amor a Dios, pero se terminó el rezo y se fue el amor a Dios, se esfumó y la persona se hundió en sus asuntos mundanos, y este es el concepto de que, de vuelta, dos cosas totalmente opuestas, parece como si fuesen juntas, están juntos, una al lado a la otra, y en realidad son totalmente separadas, como la misma persona puede estar profundamente amando a Dios y ocupada con los asuntos de sustento, aparentemente no se puede, porque a pesar de que estás quieto en la toira, que seis años tienes que sembrar en tu campo, esa es la mitzvah, trabajar, y también al respecto del Shema, en el Kriya Shema, en la lectura del Shema está escrito que hay que servir a Dios con todo tu corazón, y entonces Dios va a dar lluvia en tu tierra y vas a juntar el producto del campo, entonces aparentemente va todo de la mano, sin embargo hay una aboida acá, hay un trabajo, hay un servicio a Dios, que todos los asuntos de este mundo tienen un concepto de aboidas ayer, el trabajo de sembrar el campo, arar, sembrar, regar, cosechar, etc., no significa solamente esto, una cuestión mundana, separada totalmente del amor a Dios, sino que la Torah me explica, hay una aboida, hay un servicio espiritual que la persona debería tener en mente en el momento que está trabajando, en el ejemplo que se dio, sembrar el campo, cosechar el campo, etc., y el séptimo año descansar, este es el concepto de virurim, que ahora no es el momento para toda la explicación, el refinamiento del mundo, hay chispas de locus, de divinidad, en cada asunto del universo, en cada semillita que la persona planta, en cada milímetro que la persona avanza con el arado, etc., hay chispas de divinidad, que están esperando ser refinadas, ¿cómo se refinan? a través de pensar, ser conscientes en el momento del trabajo, que la persona está lidiando con Dios, literalmente, lidiando con el ocus, la divinidad en el mundo, despertando, revelando, utilizando la divinidad en el mundo, todos los asuntos mundanos, valga la redundancia del mundo, para servir a Dios, para dar tzedaka, para tener fuerza y energía, para comprar comida y servir a Dios, etc., como está escrito de vuelta que es seis años, la persona tiene que pensar, tiene que trabajar y tiene que pensar mientras trabaja en asuntos de virurim, de refinamiento, y en la elevación de toda esta energía que la persona refina durante esos seis años, entre comillas, que trabaja, es en el séptimo año, como está escrito en otros lugares, entonces, uno podría decir, pero para, efectivamente hay cosas separadas así diferentes, lo vemos en el texto de la Torah misma, por un lado la Torah me manda a amar a Dios, y por otro lado la Torah me manda a servir a trabajar, seis años tenés que trabajar, vio safto de conejo, vas a recoger el producto, son cosas diferentes, el producto del campo, son cosas diferentes, viene la Torah y dice, no, hay una aboida, hay un servicio a Dios, mientras estás trabajando también, y en realidad, todo sigue la intención en el corazón, pero el corazón de la mayoría de la gente se inclina tras el dinero, para juntar plata, para comprar pan, literalmente, y el corazón de ellos no está pensando en el concepto de virurim, ah, yo estoy trabajando para refinar el mundo, para elevar todas las chispas de divinidad, la persona está ocupada en su trabajo y está súper complicada con el trabajo, etcétera, su corazón no está con ellos de acuerdo a la intención adecuada, solamente que todo su esfuerzo y todo su deseo es cumplir aquello que necesitan, teimak soirei, comprar pan, comprar ropa, mantener a mi familia, etcétera, las necesidades corporales, y hacen de las necesidades corporales lo principal, y esto es literalmente lo opuesto al despertar del amor a Dios durante el rezo, durante el rezo, la persona dice, el cuerpo no importa, el mundo material no me importa, yo quiero estar con Dios, como en la tercera escribió antes, el de Duff Cowboy, apegarse a Dios, unirse a Él, pero después del rezo, la persona está en otro mundo, totalmente diferente, ah, existe la aboida de virurim, ¿quién está pensando en eso? está matelada, yo estoy trabajando, quiero tener plata para comprar comida y ropa y mantener a mi familia, entonces ahí vemos que son dos mundos opuestos, el mundo del servicio a Dios durante el rezo, el mundo del mundano, al ganar redundancia, y la persona no logra tener fija en su corazón el amor a Dios solamente, que no esté mezclado con ninguna otra cosa, etcétera, entonces vemos que vivimos una especie de sueño, en donde pasan dos cosas opuestas a la vez, en la misma persona, la que reza a Dios y quiere apegarse a Dios, y la que después del rezo está pensando en cualquier otra cosa menos Dios, ahora bien, después de estas frases, de estas ideas y esta verdad que, digamos, el alto rebe comparte con nosotros, no te deprimas, dice el alto rebe, diciendo que en realidad, si todo lo principal de mi vida está en las cosas mundanas y corporales, entonces todo lo que desperté durante el rezo es mentira, no sirve para nada, porque se va, en el Taya también habla de esto, el veino en el hombre intermedio tiene la capacidad, porque decimos que su amor a Dios es verdadero, si se va, se retira después del rezo, porque tiene la capacidad de despertarlo cuando quiera, en el momento en que la persona se pone a meditar en Dios, ahí automáticamente despierta el amor a Dios, ay, durante el día está ocupado con las cosas mundanas, ok, pero incluso mientras está ocupado con las cosas mundanas, si se detuviese un instante a pensar en Dios, despertaría amor a Dios, entonces decimos que el amor a Dios que tiene es verdadero, el alto rebe lo explica, es el mismo concepto, pero desde otro ángulo, digamos, no te deprima, dice el alto rebe, para decir que todo el despertar, amor a Dios, durante el atfilo, durante el rezo y toda tu meditación, son todas imaginaciones inválidas, no sirvió para nada, es todo mentira, si fuese verdad, yo estaría durante todo el día amando a Dios, por cuanto no estoy durante todo el día amando a Dios, el momento en el cual amé a Dios es mentira, mi vida no está ahí, ¿dónde estoy yo? Yo estoy en Facebook, en Stussim, en pavadas, en las cosas materiales, en juntar dinero, etcétera, no pienses que realmente estás ahí, incluso mientras estás rezando, ¿en dónde estás? Pensando en qué va a decir la gente, van a poner like, o no van a poner like, en la última foto que subí, uno podría, de vuelta, deprimirse y pensar, entonces no voy a rezar, no voy a cumplir mitzvés, porque en realidad no estoy ahí, no me interesa, ¿dónde está mi fuerza, en Ishti, dice mi koch, mi energía, mis ganas? Es una cosa materiales, entonces deja, dejo de rezar, dejo de cumplir mitzvés, has ve shown the other one, no pienses así, porque vivimos en Golub, vivimos en exilio, es como una especie de sueño, en donde ahora, en el estado en el que vivimos, es un estado de sueño, en donde no discernimos las cosas, no encontramos la que duya, la santidad, en las cosas mundanas, entonces no vengas a decir que las cosas santas que haces no son válidas, porque en realidad tu vida está en las cosas mundanas, las cosas mundanas también son santas, esto es uno de los Hidushim, novedades de Hasides, del pensamiento Hasidico, de encontrar el Ocus, divinidad, y hacer el trabajo de revelar la divinidad en todos los asuntos de la vida, no es que hay que alejarse del mundo y San Nepal, y no hablar durante no sé cuántos años, con las manos cerradas, pensando en no sé qué cosa, eso no es el judaísmo, el judaísmo es estar involucrado en el mundo, desde la perspectiva Hasidica, estar involucrado en el mundo y revelar la presencia divina en el mundo, traerlo Dios al mundo, vivimos en un sueño, que el sueño es justamente como imaginaciones, que puedo unir dos cosas opuestas, porque por cuanto la persona ve en su alma que después del rezo se va y se retira el amor a Dios, y la persona se transforma a amar su propio cuerpo, es decir, las cosas mundanas, se entiende que durante el rezo aparentemente no anulaste tu amor al cuerpo, de vuelta, donde estoy yo, lo principal en mi vida es el amor al cuerpo, durante el rezo, ok, hago un esfuerzo y amo a Dios, pero después se retira eso y sigo en mi verdad, entre comillas, de amor al cuerpo, amor a las cosas materiales, y el despertar durante el rezo del amor a Dios, no es verdadero, es una especie de imaginación, como un sueño que une dos cosas opuestas, y la persona, me parece que amo a Dios, pero en realidad es mentira, amo a mi cuerpo, sin embargo, la persona está mandando de vuelta a su cuerpo, a pesar de que estas dos cosas no pueden ir juntas, no me puedo amar a mí mismo, como asunto central en la vida, yo, material, ordinario, etc., y a su vez, el asunto central en mi vida es Dios, estas dos cosas juntas no van, pero porque en la práctica sí, es concreto, y es real, y tu amor a Dios en el momento del amor a Dios es real, ¿por qué?, porque estamos viviendo en un estado de sueño, y puede ocurrir que uno imagine cosas, y dos cosas opuestas se pueden unir, pero en realidad, este nivel de sueño, que uno piensa, que en la práctica, ok, qué lindo, el alteré me dio una solución muy interesante, vivo en un sueño, entonces al final es todo mentira, mi involucramiento con el mundo material es un sueño, mi involucramiento con las mitzvés, es un sueño, dejá, dice el alteré, es lo que entendemos hasta acá, ahora el alteré va a explicar a qué se refiere, al final es todo un sueño, es todo mentira, ¿qué es mi vida?, ¿a dónde estoy parado?, se le atreve a decir, estamos en Golub, estamos en exilio, en exilio la presencia de Dios está oculta, no somos capaces de darnos cuenta de que en la práctica no es que es todo mentira, al revés, todo es divinidad, todo es el locus, no hay asunto en la vida que no esté relacionado con Dios, solo que, de vuelta, vivimos en un sueño y no lo percibimos, estamos como dormidos, la capacidad de discernir se retiró, entonces vemos las cosas mundanas como si pudiesen mundanas, y es al revés, en el momento del rezo, ahí estamos siendo nuestro verdadero ser, estamos despertando amor a Dios, nosotros pensamos que era al revés, durante el rezo soy un hipócrita, es mentira, durante mi involucramiento con el mundo material, ahí estoy yo, el revés es al revés, durante el rezo estás siendo tu verdadero yo, vinculándote con Dios, está la esencia del ser humano, durante el resto del día estás una especie de sueño, no lo ves a Dios, pero en realidad está ahí, y deberías hacer la avoid del trabajo de encontrar a Dios en cada milímetro, en cada asunto del mundo, porque en realidad este concepto del sueño, su raíz es muy elevada, están los santos montes supremos, ¿cuál es la raíz del concepto del sueño?, en donde podemos unir dos cosas opuestas y estar sirviendo a Dios, y minutos después estar sirviéndose a uno mismo, esto lo vamos a entender entendiendo otra idea, está escrito para Yei Maú en aquel día, será Dios uno y su nombre uno, y el Talmud pregunta, ¿acaso hoy en día su nombre no es uno?, y responde el Talmud, que el nombre de Dios se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra, porque no sabemos pronunciar el nombre verdadero de Dios de cuatro letras, una yud, una hei, una bab y una hei, no lo sabemos pronunciar, entonces lo pronunciamos de otra manera, pero se escribe de una manera y lo pronunciamos de otra, hay un ocultamiento acá, del verdadero nombre de Dios, y el asunto es, su nombre, el nombre de Dios está en Golus, está en exilio y por lo tanto no se pronuncia tal y cual se escribe, sino que tiene una especie de vestimenta, una cobertura, en el exilio, como dijimos anteriormente, es una especie de sueño, y durante el sueño, no el sueño de soñar, sino de dormir, la persona está dormida y se retira el intelecto, ese intelecto que es capaz de discernir y ver cada cosa en su lugar y ordenar y poner, etc., distinguir, entonces cuando la persona duerme, su alma se retira del cuerpo, por lo que una parte del alma, y proyecta vitalidad de arriba, Dios la cuida, la limpia, le inyecta nueva energía, etc., y ahí en ese lugar donde el alma recibe energía divina, ahí está el alma conectada a un nivel que se llama Igulim, Igul es un círculo, en un círculo es todo igual, todos los puntos son equidistantes al centro del círculo, no hay arriba y abajo, adelante y atrás, es todo lo mismo, como dice la Terebel, no hay arriba y abajo, sino que todo es igual en un círculo, y está todo unificado, todo incluido un nivel con el otro, y todos los asuntos no se separan uno del otro, y son exactamente iguales, como dice el Talmud, tanto estas como aquellas son las palabras del Dios viviente, la opinión del Beishama y la opinión del Beisile, a pesar de que discuten, pero son ambas partes de las palabras del Dios viviente, solo que cuando se proyecta ese alma, ese alma, aquí abajo, en este mundo, se proyecta como en líneas, y en las líneas sí hay diferencias, está la línea derecha, la línea izquierda, la línea del centro, lo que no es el caso, cuando hablamos de círculos, son conceptos que aparecen en Kabbalah, y Gullin, Joyser, la idea es un nivel en la energía divina, en la cual todos los diferentes, entre comillas, niveles, están juntos, y son una sola cosa, están compuestos todos juntos, es como cuando una persona está pensando, la persona puede contener en su cabeza y contemplar diferentes pensamientos, incluso opuestos, diferentes lógicas, totalmente opuestas, una persona que tiene, lo que se llama en Hasid, desde Kabbalah, Mojim de Gatnos, el intelecto de grandeza, ¿qué significa intelecto de grandeza? Es la capacidad de la persona de soportar opuestos al mismo tiempo, puedo entender esto de esta manera, lo puedo entender de la otra manera, totalmente opuesta, y la persona puede contemplarse y contenerlos, un niño no tiene mojim de Gatnos, no tiene intelecto de grandeza, tiene mojim de Gatnos, intelecto de pequeñez, el niño quiere un caramelo, en cuanto le decís, no te voy a dar un caramelo, se pone a gritar y llorar, no es capaz de contener algo opuesto a lo que opina, un adulto, en teoría, en lo mejor de los casos, un adulto maduro, tiene capacidad de soportar aquello que es opuesto a lo que piensa, y contemplarlo, e incluso cambiar de opinión, sabes que tienes razón, lo que yo digo está mal, lo que vos decís está bien, y cambia de opinión, este es el concepto de Igulim, contener incluso opuestos, como un círculo que todos los niveles, todos los puntos del círculo son iguales, no hay arriba y abajo, lo que no es el caso con Joyser, líneas rectas, en las líneas rectas hay arriba y hay abajo, este es el punto de arriba, este es el punto de abajo, y las cosas son ordenadas y concretas, esto está bien y esto está mal, y no son lo mismo, la derecha es derecha, y la izquierda es izquierda, cuando el alma, cuando la persona está durmiendo, el alma se eleva y proyecta vitalidad de Igulim, de ese nivel, cuando el alma se introduce dentro del cuerpo, ahí la cosa cambia, es como si tomásemos la circunferencia, hiciésemos un corte y la estiramos, es como el número pi, estiramos la circunferencia, ahí pasa a ser derecha e izquierda, y son diferentes cuestiones, ahí ya no son todos los puntos iguales, ahí es una línea recta, donde se separa y se distingue diferentes niveles, esto es lo que está explicando la TRB, yo lo dije con mis palabras, vamos a las palabras de la TRB, cuando se proyecta a través de líneas, entonces ahí hay separación de líneas, derecha, izquierda, etcétera, lo que no es el caso, en un mundo de Igulim, en un estado de círculos, circunferencias, ahí no hay división en absoluto, y ahí todas las cosas que abajo se separan, arriba por así decir, en el nivel de Igulim están unidas, y están compuestas una por la otra, y no se ve ahí ningún tipo de separación en absoluto entre ellos, ¿qué pasa? En Golus, en el exilio, está oculto esta capacidad de discernir, y darse cuenta que todo el mundo es el Opus, divinidad, que en cada cuestión del mundo uno puede servir a Dios con esa cuestión del mundo, hay una chispa de divinidad en esa cuestión en el mundo, y está esperando que uno la refine, etcétera, eso está oculto, eso está oculto, entonces parece que lo que es bueno es bueno, y lo que es malo es malo, y son totalmente diferentes, una cosa es rezar a Dios, otra cosa es trabajar para tener pardazo, para tener sustento, son cosas totalmente opuestas, y diferentes, pero en realidad la esencia es que surge de un nivel que se llama Halloween, sueño, desde la Terrabe no te deprimas, si no estás pensando en Dios durante el momento del trabajo, en las prácticas, dentro del trabajo, está una chispa de Dios igual, en tu mundo acá abajo, ¿no? ¿no lo sentís? ¿no lo ves? Pero en la práctica, en la raíz, en las palabras de la Terrabe, el concepto del Halloween, del sueño que nosotros vivimos en Golus, está, proviene de un nivel extremadamente elevado, los santos montes, entonces, de vuelta, ahora seguimos adelante, pero vivimos en Golus, vivimos en exilio, en el exilio no discernimos, vivimos en un sueño, en una especie de sueño, esa especie de sueño uno podría entenderlo como algo negativo, es todo mentira lo que estoy haciendo en el servicio a Dios, estoy rezando, diciendo palabras, no entiendo ni lo que digo, no pienso en lo que digo, etcétera, y en el mejor de los casos, durante el rezo pienso un poco, medito un poco, y termino el rezo y me voy a cualquier lado, ya estoy pensando en el desayuno, en lo que dice el diario, en las reuniones que tengo más adelante, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces todo mentira es un sueño, vivo en un sueño de Golus, de exilio, en el cual todo mi servicio a Dios es mentira, mi asunto central es el cuerpo, mis necesidades, etcétera. Viene el terapia y dice, pará, este sueño que vos vivís, que te genera depresión, te genera tristeza, en lo cual no estás conectado con Dios, e incluso los momentos que te conectás con Dios son mentiras, lo sentís como mentiras, es todo un sueño, pero ese sueño en realidad viene a un nivel elevado, elevadísimo espiritualmente hablando. ¿Qué significa que ese sueño viene a un nivel elevadísimo? En donde todos los asuntos de la vida de la persona son iguales, deberían ser iguales. El Val Shem Toh, el fundador del jasidismo, tiene una explicación sobre el versículo, Shibisi, Hashem Le Neck Di Summit, en el Salmo 16, Dios te pongo frente a mí siempre. El Val Shem Toh dice, Shibisi de la palabra Shave, Shave significa igual, Dios, todos los asuntos del universo son iguales para mí, porque lo único que importa es, Hashem Le Neck Di Summit, Dios está frente a mí, en cada cosa que haga. ¿Cómo o no? ¿Cómo? ¿Cómo el sueño negativo proviene de un nivel espiritual de un sueño? Vamos a seguir guling, círculos, en donde en realidad todo es servicio a Dios, no hay otra cosa que servicio a Dios. Solo que para que este nivel esté revelado aquí abajo, esto solamente ocurre durante el sueño, durante el momento en que la persona está dormida, y está el kusamoichin, en el golus, en el exilio. Ahí, en ese, en el alterer está comparando constantemente el concepto de estar dormido, en donde se retira el intelecto y no discernimos, con el concepto del exilio, en donde se retira, entre comillas, el intelecto divino, no podemos discernir las cosas en la que duya, la santidad, que están todas las cosas del mundo. No la vemos. Vivimos en golus. El alterer constantemente va comparando estos dos asuntos. Sobre esto, sobre el golus, sobre el exilio que vivimos, está escrito el versículo, al vishomam kadrus, voy a vestir al cielo de oscuridad. El cielo es el concepto de igulim, este nivel en el cual todo es igual, todo es servicio a Dios, todo es que duya, todo es santidad. Este nivel está oculto, en oscuridad, en negrura, en oscuridad, etcétera. Que esa negrura y oscuridad representan ocultamiento, que entonces ilumina y chispea, por así decir, desde arriba, desde el mundo supremo, que es este concepto de igulim en forma de halem, de sueño. Es decir, toda esa quietud, toda esa santidad, cómo se revela aquí abajo en el concepto del sueño. En donde, cuando estás durmiendo, ves cosas opuestas todas a vez. Cuando estás despierto, vivís oposiciones, vivís el conflicto clásico. Estás rezando y después del rezo haces cualquier cosa. Estás en otro mundo. Estás en un mundo de queduya y pensando en Dios. Entonces, toda esa santidad de un mundo en el cual todo es queduya, toda esa santidad, todos esos círculos, se revela aquí abajo también, durante el sueño. Durante el momento en que esta persona está durmiendo. En donde la fuerza, la capacidad de imaginación une opuestos a la vez. Como si fuese la misma cosa. Porque en realidad, en la raíz, en el mundo supremo, esas dos cosas están unidas. Son una misma cosa. Porque provienen del mundo de igulim solamente. Del mundo de igulim. Solamente cuando bajan aquí abajo, están separados. En líneas, de acuerdo a la sabiduría divina. Esta línea es una cosa, esta línea es otra cosa. Y se ve como cosas opuestas. Solo que esos opuestos, uno es un opuesto del otro y están separados y lejanos uno del otro. Por lo tanto, no se puede revelar la inclusión y la igualdad que tiene una cosa con la otra. Por ejemplo, el rezo con el trabajo en la parnaza, en sustento, acá abajo se ve como cosas opuestas. Como cosas totalmente diferentes, separadas. Aquí entonces solamente se revela en forma de hojma, sabiduría. Es decir, líneas. Esto es el rezo. Esto es el trabajo en parnaza. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Solamente cuando la persona está durmiendo, por así decir, se retira el mojim, se retira el intelecto. Durante el golus, durante el exilio, entonces ahí brilla algunas chispas de esa luz suprema y esa luz se inviste en oscuridad y negrubre, etcétera, en un ocultamiento y no en forma revelada. Lo que se revela aquí abajo son líneas. El anterior explicó cuál es la conexión en este parrafito, cuál es la conexión justamente entre estas dos cosas. Existe el concepto del sueño. Sueño en positivo y sueño en negativo. Sueño en positivo es que todas las cosas son que duya. Todas las cosas son santidad. Pero hoy en día esto está oculto. Hoy en día esto está oculto. Cuando se ve, cuando estás durmiendo justamente y soñando, ahí te das cuenta que hay cosas opuestas. Ahí podés ver que existe unir cosas opuestas todas a la vez. Existe que el mundo material que vos ves a tu alrededor y que lo ves como algo físico, en realidad tiene que duya adentro. Es Dios. Todo lo que hay es Dios. Lo único que hay es Dios. Pero no lo vemos. ¿Cuándo lo ves? En el momento del sueño. En donde, por así decir, te conectas con algo superior. La neyama va arriba, se conecta con este nivel de igulín y es capaz de ver cómo las cosas opuestas en realidad están todas juntas. Pero hoy en día estamos en Golus. Estamos en exilio. En el exilio se oculta esta idea del sueño y lo que vemos es cosas opuestas. Solamente cuando estamos durmiendo accedemos a algo parecido a lo que es la realidad. Y en el futuro por venir está escrito y no se cubrirá más tu maestro. Es decir, la presencia de Dios no se va a ocultar más y por lo tanto en aquel día su nombre será uno. ¿Qué significa esto? Que no va a estar oculto ni tapado. Y se va a llamar el nombre de Dios tal y cual se escribe. Vamos a saber pronunciar el nombre de Dios sea como fuera que se pronuncie, no importa el punto ahora. Porque todos los ojos van a ver, etcétera. Y en ese momento está escrito cuando retornen Dios, los cautivos de Tzioin, ahí nos vamos a dar cuenta que éramos como soñadores. Es decir, en el futuro por venir con la avenida de Mashiach pronto a nuestros días, se va a revelar este nivel del sueño, de Igulim, al punto tal que todos van a reconocer y todos van a saber y todos van a captar que la energía divina que se proyecta a cada uno durante el momento del exilio, justamente venía de ese nivel de sueño. En realidad es todo un sueño. No quiere decir que estamos soñando nosotros ni que Dios está soñando, no estoy hablando de esto. Como su sueño es que la persona se despierta, la película empezó, el tipo estaba soñando, se despertó y era todo mentira. No. Lo que vamos a poder distinguir es que incluso en el mundo material, que nosotros pensábamos que estaba totalmente separado de Dios, Dios es uno, su nombre es uno, va a estar revelado como en realidad todo el mundo material es uno con Dios. Y por lo tanto vamos a decir que en aquel momento éramos como soñadores. Cuando se revele la presencia de Dios, vamos a ver, ah, nosotros pensábamos que era un sueño en lo negativo, en cuyo caso nosotros decíamos no puedo estar rezando y enseguida después solamente ocupado del sustento. Es toda mentira. Es con una especie de sueño vivo opuesto y cosas opuestas. Vamos a ver cómo todas esas cosas en realidad provenían de un nivel espiritual extremadamente elevado en donde sí, en la práctica podés estar rezando y podés estar involucrado en las cosas materiales y pensando en Dios durante tu involucramiento con las cosas materiales también. Y con esto vamos a entender la virtud, la virtud de Yaacov y Yosef a través de los sueños. Yaacov sueña en Pashos Valleitzeh, Yosef sueña en Pashos Valleitzeh. Y está este nivel de Yosef que en realidad es superior incluso a nivel de Moishe Rabbeinu. ¿Por qué? En la Alta Rebe explica. Nadab y Abihu, que eran dos hijos de Aaron que mueren en el día de la inauguración del templo, el primer día de Nisan, etc., en el desierto, esto es una historia amplia para Shemini, para Shemini, para no importa toda la explicación. Nefesh y Ruach son dos niveles del alma. Nadab y Abihu representaban Nefesh y Ruach de Yosef. Como vemos en la Torah, que la Torah cuenta que estaban impuros. Ese se refiere a Abihu. Nosotros estamos impuros. Esto es una historia larga del Pesach Shein, del segundo Pesach. No importa todo el detalle ahora. No importa realmente. La cuestión es que la Torah dice, estamos Tmeim, impuros, le Nefesh, por el Nefesh de una persona. Este es Abihu. Pero Nadab era Ruach, no era Nefesh. Entonces Nadab no impurificaba porque el Ruach es superior al Nefesh, sé lo que quiere decir, son partes del alma, etc. Y para Nadab no era necesario salpicarse de la ceniza de la vaca roja mezclada con agua, sin entrar en los detalles. No importa qué significa. El Alterab está mostrándonos nada más que Nadab y Abihu eran Nefesh y Ruach. Y sobre esto está escrito, Berluach ne divas ismeheini, el espíritu Ruach de la divosidad me rodea. Y sobre esto está escrito, Neue Katzen Yosef, que Yosef es el que guía al pastor de Yosef, a la pastura, a las ovejas de Yosef. Todo el pueblo de Israel, todos nosotros somos llamados el ganado de Yosef, por así decir. Somos llamados con el nombre de Yosef. Porque en el momento del Golub, del exilio, la conducción divina del pueblo de Israel, es con el nivel de Yosef. Un detalle que no mencioné, el Alterab dijo que Yosef es superior a Moshe Rabbeinu, porque en la práctica, de vuelta, Nadab y Abihu son Nefesh y Ruach de Yosef. Y Nadab y Abihu, Moshe Rabbeinu mismo dice que ellos eran superiores a él. Cuando mueren Nadab y Abihu en el templo, Moshe le dice a su hermano, Aaron, yo pensé que vos y yo íbamos a morir en el día de la inauguración del templo. Pero ahora veo que tus hijos, Nadab y Abihu, son superiores incluso a nosotros. Entonces ahí el Alterab probó que Yosef, que en realidad el Nefesh y Ruach de Nadab y Abihu eran de Yosef, entonces Yosef es superior a Moshe, porque si Nadab y Abihu eran superiores a Moshe, y Nadab y Abihu no eran más que el Nefesh y Ruach. Estas dos partes del alma de Yosef, entonces Yosef es superior a Moshe también. Porque Yosef vivía en ese nivel de sueño. Como dice el Alterab ahora, en Esmanacol es el momento del exilio, la conducción del pueblo de Israel, de Dios hacia nosotros, es a través del nivel de Yosef, que es este nivel del sueño, que proviene de este nivel de Igulim. Y por lo tanto, sobre Yosef está escrito, Ben Poiras, Yosef, que él se multiplicaba y multiplicaba cada vez más y más. La palabra Poiras, que viene a la palabra Piria, Pri, hacer frutos, multiplicarse, tiene las mismas letras que la palabra Poiter, Poiter es interpretador, Yosef era un interpretador de sueños. Y las mismas palabras que Teufer, Teufer es coser, coser es unir dos partes, dos pedazos de tela, que esto es la cuestión de unir opuestos, Yosef tiene la capacidad de unir opuestos, y por eso Yosef interpretaba Poiter, sueños, punto. Hasta aquí llega el Maimon. ¿Qué dijo el Alterab entonces? Lo último que explicó el Alterab, que en el futuro por venir con la venida de Moshe, nos vamos a dar cuenta cómo hoy también estamos viviendo en ese nivel de sueño. Solo que hoy se revela ese nivel de sueño, en términos de que nosotros pensamos que nuestro servicio a Dios es como un sueño. Es toda mentira. No, dice el Alterab, no pienses así. Nuestro servicio a Dios hoy en día proviene de un nivel de quituya, de santidad extremadamente elevado. Proviene de Yosef, Yosef vivía soñando, Yacob vivía soñando también, en Payos by Yates, y vemos el sueño de la escalera, etc. Y esto representa un nivel espiritual extremadamente elevado, en donde todo es igual. ¿Qué significa todo es igual? Cada aspecto de tu vida, podés utilizarlo en el servicio a Dios. Hablar sobre Toira, pensar sobre Toira, cumplir preceptos, e incluso en los momentos en los cuales la persona está trabajando, también, por ejemplo, también tiene que tener en su mente que el trabajo es el concepto de Aboy de Zapirurim, es el refinamiento del mundo, como decía en el tema al comienzo, seis años trabajas, etc. Estás refinando el mundo. En cada situación en la que la persona se encuentra, y esto es una de las novedades de Hasides, en cada situación en la que la persona se encuentra, tiene que ser consciente de que está sirviendo a Dios, tiene la posibilidad de servir a Dios. Y cuando no lo hace, no te deprimas. No te deprimas. Estamos viviendo una especie de sueño, en donde la presencia de Dios está oculta, pero ese sueño, en donde la presencia de Dios está oculta, está conectado con el sueño superior, por así decir, en donde la presencia de Dios está revelada. Y esto, como dijo Latreve, lo vamos a poder ver con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.